Don David Josquina ¿Qué va a ser ahora ahí? ¿Y esa vacuna de qué es? ¿Para qué es? ¿Para gripa? ¿De una así? ¿Y vea? ¿Y aquí qué? ¿La vacuna para los abuelos? Sí ¿Desde los cuantos años? ¿Desde los 50? ¿Desde los 54? ¿De una? ¡Uy! Me pido enfadera a todas las personas que han sido abiertas ¿Ahora me vacuna? Si, si, si ¿Quieres participar en la actividad? No, porque estoy grabando hermano Ahora vuelvo La vacuna contra la influencia acá en la S de la era Sí Sí Vamos Vamos Bien Bien Los problemas de la nueva acción Estamos esperando que la comunidad se acerque Hemos hasta el medio día No se deje coger una tarde Vamos Acérquese a participar en el adversario de nuestro barrio Quieres grabando aquí En la estación del río Muchísimas gracias Gracias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.